a nosotros nos pilla trabajando, haciendo muchas cosas. En enero, sin ir más lejos, aquí vamos a poder incorporar ya los primeros profesionales, los primeros médicos que han salido de la última oferta pública de empleo, después de muchos años de parón. Estoy muy contento, sobre todo porque hay que prevenir el problema que se va a producir con una parte importante de la plantilla médica en España, que por la eclosión que tuvo en su momento se van a jubilar muy de golpe. España se puede enfrentar a una crisis de plantillas realmente increíble y que digamos que tenemos un servicio y un código de derechos a favor del ciudadano por encima del que podemos atender es un síntoma de éxito. Ojalá y todo el problema sea que tenemos que producir más médicos, más sanitarios, más personal sanitario.